¿Cómo les va? Me da muchísimo gusto acompañarnos con información meteorológica a través de Multimedios Televisión en esta mañana, donde la novosidad se concentra en partes del occidente, norte y la región noreste, esto asociado a una de las ramas de la corriente de chorro que se extiende hacia el norte del Golfo de México y las condiciones son propicias para que al menos en las próximas 24 horas no se reporten precipitaciones significativas, aunque muy cerca en las montañas esperamos algunos chubascos de forma aislada durante este día, en este mapa también aprovechamos para indicar por ejemplo la presencia de vientos del suroeste fuerte y arrachado en el norte del país que se convierte en corrientes descendentes al encontrarse con la Sierra Madre Oriental y este aire al descender se comprime, se calienta y en consecuencia hoy esperamos un día muy caluroso en todo el estado con temperaturas máximas que en general predominan entre los 35 y los 40 grados centígrados en una situación que debemos de tomar en cuenta, por ejemplo en Ciudad Victoria 37 la máxima, medio nublado, igual para mañana caluroso o muy caluroso el ambiente, antes de que el sábado se observe un descenso importante en la temperatura tiende a refrescar. Para Nuevo Laredo 35 la máxima soleado durante este día, mañana alcanzando los 28 grados, ya el viento del norte se hace presente y refresca o enfría el sábado hasta alcanzar 11 grados y la máxima en 22 centígrados. Mientras tanto en Reynosa 36 la temperatura máxima soleado durante este día, hasta 32 para el viernes, se observa en el cambio las temperaturas es lo que destacamos, 14 la mínima y la máxima en 23 para el sábado, mientras en Matamoros llega hasta los 34 la temperatura esto en Reynosa y Matamoros y Tampico 33 la máxima y el cielo medio nublado para el jueves, las condiciones son propicias para que se mantenga bochornoso el ambiente, viento fuerte y arrachado del norte con probable lluvia en forma ocasional para el próximo sábado, esto en el puerto de Tampico. Hasta aquí la información meteorológica, buenos días.